Luego de la explosión en una planta de la CFE en Querétaro el pasado 9 de noviembre, cerca de 20 colonias de la capital del estado podrían verse afectadas por la falta de agua. Por la mañana de ese día se registró un incendio en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad de Juriquilla, con lo cual algunas colonias se quedaron sin luz. De acuerdo con información de Protección Civil, se quemó un transformador y tres interruptores. Aún no se sabe la causa que originó el incendio y no hay indicios de violencia en el acceso a las instalaciones. Debido a esto, la Comisión Estatal de Agua informó que 19 colonias se podrían ver afectadas por la falta de energía para activar los pozos que suministran el agua de la zona.